Tomasa del Real Te es Nicky que para el mundo, baby Papi, 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 vente Oh, no, espérate, me metí mal Papi, 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 vente Papi, 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 vente Estoy caliente, yo te quiero verte Papi, 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 vente Soy high, son las 4.20 Papi, 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 vente Estoy caliente, yo te quiero verte Papi, 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 vente Soy high, son las 4.20 Yo no quiero after, yo quiero el sex Contigo, contigo, nunca más con mi ex Te quiero de frente, pa' que me de Y me termine en el vientre Yo me muevo a lo loco, te invito Te culeo a lo maldito, te saco un ospito Yo me muevo a lo loco, te invito Te culeo a lo maldito, te saco un ospito Quiero cane nueva, no soy vegana Soy buena pa'l perreo y pa' la marihuana Mi amiga ya llegó, te miramos en el party Te vamos a cazar, pastilla y mari Termina la fiesta y nos vamos bien lejos Pa' culiando a los conejos Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos Pa' culiando a los conejos Mira papi, yo no tengo tiempo Quiero estar en la camita tú y yo Deja tus amigos porque sabes Que yo te la chupo mejor No sé por qué fronteas gato Cala mi hotel después del after Y te espero con un blondecito Y te culeo bien maldito Con mi bebita empezamos Mientras tú vienes ya está caliente Con mi bebita empezamos Mientras tú vienes ya está caliente Fuma, fuma, fuma me tiro encima Te tiro el humo, soy la más cochina Así te gusta, siempre puse fina Puse fina, siempre puse fina Después del party en mi casa after Pa' hacer el sex sin palabras queda lata Me da lata, papi me da lata Me da lata, papi me da lata Papi, 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 papi vente Estoy caliente y yo te quiero verte Papi, 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 papi vente Estoy high, son las 4.20 Papi, 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 papi vente Estoy caliente y yo te quiero verte Papi, 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 papi vente Estoy high, son las 4.20 Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos, pa' culiando a los conejos Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos, pa' culiando a los conejos Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos, pa' culiando a los conejos Si termina la fiesta y nos vamos bien lejos, pa' culiando a los conejos Ey, el Puerto Rec, Nas G, Pablo Ferru, Neo Perreo En la casa, que se sepa